La explosión de color ya es absoluta, la naturaleza florece con toda su fuerza y aún así hace un frío de escándalo. Ponemos el pie en la primavera abrigados hasta los dientes. Para mañana de hecho se anuncian nieves en el norte de la comunidad y ya lo habrán comprobado, las temperaturas han caído en picado. Son las dos y esto es Extra Castilla y Leo. El interés oficial por derribar casas en un pueblo de León pone a los vecinos en alerta. Dicen que las casas están bien y que alguien quiere especular con el terreno. El grupo de especialistas bomberos de Castilla y Leo podría perder a sus perros, animales de élite que han participado en importantes rescates. No hay dinero para su cuidado. No es fácil atinar con todas cuando se toman más de cinco pastillas al día. Médicos y farmacéuticos se ponen de acuerdo para ayudar a los polimedicados. 25 años de instantáneas que fueron noticia y que ahora tienen la fuerza de un testimonio histórico. Les llevamos a la exposición de Gervasio Sánchez, uno de nuestros mejores fotoperiodistas. Un hombre ha sido encontrado muerto esta mañana en el río Pisuerga, en Valladolid. Después de rescatar su cuerpo, la policía lo ha identificado. No presentaba signos de violencia, de manera que no se descarta que pudiera haber sufrido un accidente. Agentes de policía, en colaboración con los bomberos, rescataban este mediodía el cadáver de una persona del río Pisuerga, a la altura del puente mayor. En un primer momento, los agentes pensaron que podría tratarse de una persona sin hogar. De hecho, acudieron a inspeccionar los puentes cercanos, donde normalmente pasan la noche algunos indigentes. En un primer momento, pensaron que alguno de ellos podría haber resbalado. Sin embargo, el cadáver tenía consigo la documentación. La policía ya ha identificado al fallecido, puesto que llevaba la cartera y todas sus pertenencias encima. Se trata de un vecino de La Rondilla, en un tramo en el que discurre un paseo muy frecuentado por los vecinos de la zona, de manera que la policía no descarta que haya podido sufrir un accidente. El cuerpo no presenta signos de violencia y, al tener sus pertenencias consigo, la policía descarta el robo. Se trata de un lugar de paseo muy frecuentado por los vecinos de la zona y existe la posibilidad de que haya podido sufrir un resbalón y caer al río. La Fiscalía de Menores y también la Delegación Provincial de la Junta de Castilla y León están investigando tres presuntos casos de abuso sexual en el Colegio de Villabrájima, en Valladolid. Los padres de tres escolares de tres y cuatro años han denunciado al profesor de gimnasia, que ahora está de baja. Silencio absoluto es lo que nos hemos encontrado hoy en este Colegio de Villabrájima. Nadie quiere hablar sobre los tres presuntos casos de abuso sexual de un profesor a tres menores. Los niños tienen entre tres y cuatro años y el acusado es un profesor de psicomotricidad, la educación física de los más pequeños. El caso ya está en manos de la Guardia Civil y, por eso, el director del centro, con el que hemos estado hablando, no quiere confirmar ni desmentir lo sucedido. Por ahora, las únicas voces que hemos podido escuchar en el pueblo son las de los vecinos. Sin embargo, en los pueblos que ha estado, la gente estaba encantadísima con él, o sea que ahí no se sabe. Es preocupante, pero va a hacer falta a ver si es verdad o es mentira. Y yo tengo a dos nietas, con una de que se va a salir este año, con él y nunca ha habido nada. Nunca. Un profesor majismo. Estaban destinados a ser héroes caninos, pero podrían acabar sus días como cualquier otro perro si no se soluciona el conflicto en el que se han visto inmersos. En el centro donde los cuidan ya no pueden atenderlos más, porque los propietarios de los animales, los bomberos de Castilla y León, han dejado de pagar las cuotas. Deben ya 18.000 euros y el centro se niega a seguir asumiendo más gastos. Desde hace casi cinco años, Tango y Mila viven en el centro canino de Fanicán. Y como ellos, otros seis perros pertenecientes al Jebocil, cuerpo especializado en operaciones de rescate, como las realizadas en Haití. Pero desde hace un año no llega el dinero para su mantenimiento. Nosotros cobramos nueve euros al día por guardería y a estos perros como vivían aquí se les cobraba 110 euros al mes. El que la ha necesitado se la lleva al veterinario, se les baña de vez en cuando, se les saca dos veces al día a pasear, se les da de comer, se les desparasita. Y claro, la deuda y la perrera que ocupan crece día a día. Desde el Jebocil lamentan que esta situación haya trascendido al ámbito público. Aseguran que se trata de un retraso a la hora de recibir apoyo institucional y han garantizado su pago. Pero en Fanicán no se fían y por eso han puesto en marcha un proceso de demanda. Lo que más nos preocupa sobre todo, la deuda ya que da en manos de la justicia, es el bienestar de estos perros. Llevamos un año manteniéndoles nosotros y lo que pedimos es un acuerdo con Jebocil que nos ceda la custodia para poder encontrarles una familia a estos perros que no trabajan. El presidente del Jebocil, Paco Rivas, asegura que son perros de gran valor, especialmente entrenados, que no quiere ver convertidos en moneda de cambio. Pero las versiones son contradictorias. Si es verdad que perros que no se han entrenado nunca y ellos han dicho que esos perros no valían, pues que nos den la oportunidad de encontrarles una vida mejor. El destino de estos perros será ayudar a salvar vidas en situaciones de emergencia. Pero ahora es su vida la que espera una solución urgente. Medio centenar de casas se han convertido en la manzana de la discordia en paradela de Muces, un pequeño pueblo de la provincia de León. El ayuntamiento considera que hay peligro de que se caigan, por eso antes de que ocurra un accidente quiere demolerlas. En el lado contrario están los propietarios. Ellos niegan que sus viviendas se encuentren en mal estado y denuncian un complot tras el que se esconde un proyecto de turismo rural. Enfrentamiento vecinal en paradela de Muces. La pedanía del municipio de Priaranza tiene un buen número de inmuebles en ruina. La inacción del consistorio llevó a algunos a pedir el amparo en el Procurador del Común. Este hizo a la administración local a solventar el asunto y ahora el ayuntamiento toma las primeras medidas decretando un expediente de ruina y demolición para ocho construcciones. Los afectados señalan a los propietarios de la Casa de Turismo Rural como los instigadores. Tenemos unas cosas muy claras. Vamos, creemos que aquí hay especulación para el turismo rural, que no estamos en contra del turismo rural. O sea, no vaya a creer la gente que es que estamos en contra del turismo rural. Para nada. Especulación que los señalados niegan. Aseguran que se trata única y exclusivamente de un problema de seguridad. Ahora es que todo el mundo, en este caso nosotros, queremos que les tiren las casas. No, señores, nosotros no queremos que les tiren las casas. Nosotros queremos que se hagan cargo de los inmuebles que tienen aquí. Una historia que se prolonga desde el año 2003 y que afecta la convivencia diaria. No queremos el mal para el pueblo. No queremos que la gente que haya el espolio del pueblo como se ha publicado. Para nada. O sea, lo que queremos es que la gente del pueblo venga al pueblo, admire su pueblo porque nosotros lo admiramos, y lo vayan arreglando, que no lo tengan abandonado, porque lo tienen realmente abandonado. La gente coge miedo. Y encima se traen a los notarios para que levanten actas y cosas así. Entonces están, pues un poco, metiéndole miedo a la gente en el cuerpo. Unas diferencias que no se sabe cuándo acabarán. Los afectados por la declaración de ruina de momento van a presentar alegaciones porque quieren mantener sus casas en pie. Hicieron sus primeras puntas en Castilla y León, pero seguirán perfeccionando su técnica en Inglaterra. El Ballet Europeo de Londres ha fichado a dos alumnas de la Escuela de Danza de Burgos. Enseguida se las presentamos. Hay quienes todos los días tienen que tomar más de cinco pastillas al día para la tensión, para el colesterol, para la diabetes. A horas distintas, antes de comer, después de cenar, con el agravante de que la mayoría de estos pacientes son personas mayores. De hecho, el 30% de los tratamientos médicos no tienen la efectividad que se busca porque no se siguen correctamente. El problema podría tener solución gracias al novedoso programa de ayuda que se ha puesto en marcha en Castilla y León. Uno, dos, tres medicamentos. A veces la lista es interminable, sobre todo para los pacientes polimedicados. Son los que toman más de cinco al día. Como Ignacio, su médico de familia le ha revisado sus tratamientos y le ha ofrecido participar en el programa. Él acepta y días después visita a la enfermera. Lleva en esta bolsa todos los medicamentos que tiene en casa. Por ejemplo, le voy a ir preguntando medicamentos. ¿Esto cómo se lleva? ¿Qué es esto? Esto es hierro, muy hierro. El hierro que he tomado tantos meses porque estoy un poco carente de hierro. Se trata de que cada paciente comprenda cuáles debe tomar y en qué momentos. Que toméis los medicamentos a la hora que os toca, que no toméis un medicamento que pueda interaccionar con el otro, que hagáis las cosas como se debe, como os manda el médico. Y sobre todo, cómo le afectan los fármacos. Que me va bien. Ya hemos comprobado los medicamentos y los toma muy bien. Sabe cómo tomarlos, reconoce todos los medicamentos. Entonces le voy a dar una hoja para que lo tenga en casa escrito. Es la hoja de medicación con el registro de los medicamentos que toma. Me parece muy bien, porque es una forma de ayudar ya a los mayores, que ya vamos perdiendo muchas facultades y todo lo que se hace bien ahora es una cosa buena. Como Ignacio, en Castilla y León hay 175.000 pacientes polimedicados. Es más o menos el 7% de la población. Una vez que han recibido las instrucciones previas en el centro de salud, tienen que buscar una farmacia colaboradora. Este es el logotipo que las acredita como tal. Ahora Ignacio entregará su hoja de medicación y el farmacéutico reforzará la información que le han dado en el centro de salud. Sobre el uso adecuado de los mismos, sobre la conservación del medicamento por parte del paciente en su domicilio, incluso también en identificar aquellas pautas de conducta que puedan influir negativamente en la correcta utilización o en la pauta que el médico haya establecido de la medicación. Si en la farmacia detectan un error, se lo comunicarán al médico. Aunque Ignacio, con 88 años, es alumno aventajado. Pertenecen a una generación que considera casi un deber cuidar a sus padres en casa. La mayoría son mujeres. De ellas, la mitad ha cumplido los 65 años. Ese es el perfil de la persona que cuida de sus mayores. No tienen fines de semana ni vacaciones y son al mismo tiempo enfermeras, cocineras, asistentas y psicólogas. Un trabajo poco reconocido que hoy hemos querido rescatar. Bueno, pues lo rescataremos después porque ahora no está preparada esa información. Después la veremos. Lo que sí les voy a contar ahora es que en épocas como en la que estamos, los almendros son uno de los mayores espectáculos de paisaje y un anuncio de la primavera. Hay muchos almendros repartidos por Castilla y León, aunque solo en la zona fronteriza entre Salamanca y Portugal, se explotan industrialmente. Allí se localiza la única empresa de almendras de la comunidad que trata de sobrevivir al clima y a la crisis. El almendro es un árbol típicamente mediterráneo que sin embargo está presente en Castilla y León. En las arribes marca el paisaje más próximo al duro con la espectacular floración en la que se encuentran las variedades más tardías. Las tempranas ya están cuajando la almendra bajo la amenaza de alguna helada. Eso y la sequía son las sombras para la cosecha. Deberíamos tener una cosecha decente, pero no necesitamos que llueva. Un poquito también, porque hasta que se recogen en septiembre, pues el verano es largo y si no tienen humedad, pues las pasan mal. Diego Bacas es hoy la única empresa de recolección y tratamiento de almendra en Castilla y León. En su planta en Bilvestre recoge, clasifica y separa la cáscara, una industria que procesa anualmente mil toneladas de almendras. Antes casi todas eran de las arribes, pero hoy tienen que venir de Portugal. Esa es la pena de la zona, pero bueno, yo en Portugal se produce en esta zona, detrás de los montes, que es donde la hay, pues un año bueno puede haber 7 o 8 millones de kilos, entonces sí hay almendras suficientes ahora en Portugal. De hecho yo, si no hubiera visto que se abriría Portugal, pues hubiera tenido que cerrar. De las arribes apenas salen ya 300 de las 50.000 toneladas de almendra de España, segundo productor mundial por detrás de los Estados Unidos. El almendra es paisaje, pero también es testigo de cómo la despoblación y el abandono del campo va relegando cada vez más este cultivo. Una de las cosas más representativas de la Semana Santa Leonesa, junto a sus pasos y a sus procesiones es, sin ninguna duda, la limonada. Una bebida hecha a base de vino a la que después cada hostelero le añade sus propios ingredientes. La 8 de León organiza este año la primera feria de la limonada y la tapa de la capital leonesa. En ella, del 30 de marzo al 3 de abril, casi una veintena de establecimientos pugnarán por obtener el premio a la mejor limonada y a la tapa más sabrosa de la ciudad. El objetivo fundamental es que el día de mañana nuestra limonada, la limonada de León, tenga una marca de garantía, una marca de garantía que pueda ser un buque insignia dentro de lo que es este recurso gastronómico tan importante y poner en valor, por supuesto, el mundo de la tapa de León, que es conocida en toda España casi como el barrio húmedo. Y la feria del vino de Ávila cambia de fechas. En vez de celebrarse, como era habitual en el mes de marzo, será en el mes de abril, en el centro de exposiciones Lienzo Norte, por si se quieren acercar. Este año mira, como es habitual, hacia los productos de la tierra, pero también hacia el turismo. La asociación de sumilleres premiará, además, a uno de los avulenses más famosos del sector gastronómico. ¿Quieren saber quién es? La decimoquinta edición de la Feria del Vino y de los Productos de la Tierra concederá su máxima distinción a Lucio, abulense de la localidad de Serranillos. Recibirá la insignia de oro durante el transcurso de los días 17 y 18 de abril en la primera celebración de este evento bajo la marca Evoca, que va a unar enología, gastronomía y turismo. De esta forma vamos a poder tener a una serie de expositores nuevos, a una serie de gente relacionada con el mundo del turismo nueva, pero sin olvidar el fin, el origen de todo este recorrido. La asociación de sumilleres abulense espera recibir unos 300 vinos del país y de fuera. De ellos saldrá el mejor caldo de esta edición que tendrá presencia en los restaurantes de la ciudad. Lo elegirán sumilleres de toda la comunidad y de la zona centro en una cata a ciegas dirigida por José Antonio Fernández Escudero. Toda esta programación vendrá reforzada por el tercer concurso de fotografía. Haremos luego un jurado de gente profesional y demás y se elegirá la mejor fotografía. Se expondrá aquí en el Palacio durante dos días con todas las demás y también tiene un premio de 300 euros. La entrada al recinto del Lienzo Norte tendrá un precio de 2 euros y dará la posibilidad de participar en sorteos de noches de hotel y charlas especializadas. Ellos nunca imaginaron que pudieran tener problemas con su casera porque no es una casera cualquiera. Cuando empezaron a tener humedades, goteras y grietas, hicieron, como cualquier otro inquilino, avisarla para que arreglara el desaguisado. Pero según los vecinos se ha desentendido por completo de la situación alegando que no tiene dinero. La propietaria es la Junta de Castilla y León y los afectados, un grupo de personas con pocos recursos a quienes se les concedió una vivienda en alquiler. Lo veremos. En unos segundos dicen que para estar guapos hay que sufrir y eso es un poco lo que le va a pasar a la ciudad de Salamanca en los próximos meses. Los pacientes sufridores serán los almantinos, pero también los turistas que quieran ver dos de los monumentos más representativos de la ciudad. La fachada de la universidad estará cubierta por obras, al igual que el campanario de la catedral, donde van a colocar una valla de 92 metros de altura. Un sacrificio que es necesario y que con el tiempo seguro se va a ver recompensado. La última gran intervención en la catedral de Salamanca no pudo acometer las labores de restauración necesarias en el cuerpo superior de la Torre de Campanas. Una compleja estructura arquitectónica que ahora será consolidada y limpiada en una obra que tendrá casi un año de duración y que requerirá colocar un altísimo andamio. Será todo un espectáculo, ciertamente, el contemplar un andamio realmente gigantesco que desde la iglesia de San Martín se podrá ver al fondo un armazón de hierros que llega hasta la veleta. El Ayuntamiento de Salamanca financiará íntegramente esta obra con un presupuesto de 1,6 millones de euros. Sin duda va a ser un gran reclamo turístico, un gran foco de atracción para la ciudad de Salamanca. Va a contribuir decididamente al turismo de la ciudad y eso va a suponer más generación de actividad económica y, por tanto, más empleo. La Comisión de Patrimonio ha aprobado ya la obra que ahora saldrá a concurso, por lo que los trabajos no comenzarán de inmediato. Eso sí, a su finalización permitirán disfrutar de una vista auténticamente única de la ciudad. Pues lo que les adelantaba hace unos minutos, ellos nunca imaginaron que pudieran tener problemas con su casera porque no es una casera cualquiera, como les estaba contando. Cuando empezaron a tener humedades, goteras y grietas, hicieron como cualquier otro inquilino, avisarla, que arreglara el desaguisado, pero los vecinos dicen que no ha arreglado todavía la situación porque asegura que no tiene dinero. Esa casera es la Junta de Castilla y León. Hoy encontramos un agujero en la cocina del Bajo y otro en el cuarto de contadores. Pero a lo largo de los años, las consecuencias del mal estado de tuberías y bajantes se han dado en casi todos los pisos. Los vecinos, inquilinos de la Junta, están indignados. De navidades para acá me lo han tirado eso tres veces. Con atasque y atasque, es lo peor, porque son aguas malas. En algunos momentos se han visto en situaciones casi esperpénticas. Yo estaba en casa con un paraguas. Han acudido decenas de veces a la Junta, propietaria del edificio, para que se haga cargo de los arreglos y la respuesta siempre ha sido la misma. Que no hay dinero y que qué van a hacer ellos, que no hay dinero. Y si ellos no tienen dinero, tú dime a mí y a nosotros, en una comunidad. La gente al paro, el que no nos trabaja, el que no es jubilado, qué dinero tenemos nosotros en la comunidad. No podemos arreglarlo. Además de cambiar tuberías y bajantes, los vecinos piden que la Junta haga un seguro del edificio. El que tienen contratado para cada vivienda ya no cubre los desperfectos. Mi avería no se ha hecho cargo, porque ya está muy mal, están pudridas, vamos a arreglar esta parte y mañana te va a salir en aquella otra parte. Se hacen cargo los seguros. ¿Por qué? Porque hay que cambiarlo y ponerlo por fuera. Y por fuera pues vale como cuatro mil y pico euros. Y eso yo no lo tengo. Advierten que si tienen que viajar hasta Valladolid para que sus peticiones sean tenidas en cuenta, no dudarán en hacerlo. Y así, adiós han dicho a las fallas en Valencia esta madrugada. Ha sido la del fuego, con la crema a la capital del Turia. Ha cerrado las fiestas de las fallas de 2012. Han ardido 760 monumentos esta noche, como estos del barrio del Nau Campanar, que este año ha vencido tanto en la categoría absoluta como en la infantil. Tras los enormes piras, los valencianos ya están pensando en las fallas del año que viene. El té más caro del mundo se fabrica en China y para hacerlo se utiliza a su emblema nacional, a los osos panda. No se trata de incluir extractos del animal en la infusión, sino algo más sencillo, pero también más escatológico. Emplean sus heces para fertilizar el té. La mayoría de la gente les tiene por unos seres graciosos y hasta adorables. De hecho, suelen ser las estrellas más aclamadas por los niños en los zoológicos. Aprovechando su tirón, un empresario chino ha visto en ellos una idea de negocio tan escatológica como exclusiva. Si dan tanto postín a las exhibiciones de animales, ¿por qué no hacer lo mismo con el té? No es que exprima a los pandas para fabricar la bebida, sino que se le ocurrió usar sus excrementos para abonar las plantas. Los pandas no tienen una buena capacidad digestiva ni de absorción. Según comen, producen heces. Son como máquinas constantes de fertilizante orgánico. De este modo, las heces tienen un alto contenido en bambú, la comida favorita de los pandas, que luego le dará un sabor especial al té. Absorben menos del 30% de los nutrientes de la comida, lo que significa que el 70% se queda en las heces. Su elaboración es completamente natural y orgánica. Vestido de esta guisa, se acerca cada día a una reserva de pandas en Sichuan, en China. Recoge el estiércol manualmente y después lo echa sobre sus plantaciones, de las que extrae el té siguiendo los preceptos tradicionales chinos. Esta fabricación artesanal y lo original del método convierten al té de panda en el más caro del mundo, a unos 24 euros el kilo. Pertenecen a una generación que considera casi un deber cuidar a sus padres en casa. La mayoría son mujeres, de ellas la mitad ha cumplido los 65 años. Ese es el perfil de la persona que cuida de sus mayores. Pilar tiene 72 años. Desde hace más de una década se turna con otras dos hermanas mayores que ella para cuidar de su madre, Sixta, de 105 años. Se dedica su aseo a las tareas domésticas y hasta las labores de enfermería. Por la mañana, mira, tengo estas tres aquí organizadas, que son las que tengo que dar, una de estas, otra de estas y otra de estas. Por la mediodía, el cintrón. Unas funciones de las que tiene que estar pendiente las 24 horas del día. Es lo que peor es la sujeción esa, que tienes que tener cuidado, porque es como un niño. Y de ello se da cuenta la propia Sixta. Las quito de ir a muchos sitios, por ejemplo, cuando no soy yo va a jugar a la baraja o así. El 63% de los cuidadores no profesionales han reducido su tiempo de ocio para ocuparse del enfermo o asistido. Un error. Una hora o dos horas para dar un paseo, para tener una actividad, pues no sé, deporte. Bueno, quien dice deporte dice una actividad con amigas, que le permita desconectar de ese entorno familiar en el que está tan centrada o tan centrado y poder cambiar un poco el chip. También deberían contar con una persona que les apoye. Mi marido también, como está jubilado, pues algo me he echado una mano también. Para hacerme recaos o cosas que, claro, ayudan mucho, aunque no frijan. Esta ayuda es imprescindible según se va teniendo más años, que es cuando corre más riesgo de enfermar o padecer algún tipo de depresión. Aún así, para Pilar, cuidar de su madre es una actividad reconfortante. Estás haciendo una labor buena, es obligación, si quieres. La sensación de utilidad, la sensación de sentirse también imprescindible, de sentir que su vida está llena, que tiene un cometido, que tiene un objetivo. El caso de Pilar y de sus otras hermanas que con más de 70 años cuidan de su madre no es extraordinario. Según la red Centinela Sanitaria de la Junta de Castilla y León, el 75% de los cuidadores de ancianos de la comunidad son mujeres de más de 65 años. Normalmente el cuidado recae en las parejas o en las hijas. A todos nos gustaría tener que evitar entrar en un hospital, pero no siempre es posible. Lo peor es cuando quienes tienen que hacerlo son los pequeños de la casa. Es difícil hacerles entender lo que les pasa, así que una buena manera de ayudarles es utilizando el juego. En eso se basa el Hospital de los Ositos, donde los niños se convierten en médicos y los muñecos en pacientes. Por un día ellos tienen que curar a sus más fieles compañeros. Hay pacientes con heridas superficiales y otros que van a necesitar algo más de tiempo para recuperarse. Lo he traído para que los cuiden los médicos. Durante la sesión los niños se convierten en los doctores de sus ositos de peluche y tutelados por estudiantes de medicina, redactan una historia clínica con los síntomas del enfermo. Como en toda consulta, lo primero es hacer una exploración y si es necesario se visten de cirujanos y operan a los pacientes en mesas de quirófano adaptadas para la ocasión. Está siendo una operación muy dura, muy dura, muy dura. Se nos va a morir, a que sea así es. Que no, hombre, que no. Venga, pónsela. Corre. Además de ser una clase práctica para perder el miedo al médico, durante la actividad los niños reciben nociones básicas de alimentación, vacunación e higiene dental para inculcarles hábitos saludables desde la infancia. Es todo un referente en el mundo del diseño. Javier Mariscal va a participar estos días en la decimotercera edición de las Jornadas Gráficas y Artísticas de la Escuela Superior de Soria de Arte y Diseño. Unas jornadas en las que va a intentar transmitir sus amplios conocimientos a los jóvenes estudiantes. Una sala llena de alumnos esperaban esta mañana la charla de Javier Mariscal, amplio conocedor del arte del diseño gráfico y reconocido en su carrera por la creación de la mascota de los Juegos Olímpicos Barcelona 92, además de por su candidatura a los Oscar por la película de animación Chico y Rita. En el caso de Chico y Rita, buscar un lenguaje gráfico que pudiera explicar lo mejor posible un guión que habíamos decidido, una historia. La historia estaba pidiendo un tipo de grafismo muy más realista del que yo normalmente hago y también trabajar mucho la historia de dos ciudades porque queríamos que fueran protagonistas. Llega a Soria con el objetivo de mostrar sus conocimientos y enseñar a los alumnos métodos, trabajos y proyectos. Una figura relevante en el panorama nacional que puede servirles de ejemplo, sobre todo basándose en la experiencia de su amplia carrera profesional. He traído como una especie de recopilación de trabajos que hacemos en el estudio, mi estudio ya ha cumplido veintitantos años, empezamos en 88, 89 y es como se suele trabajar en diseño, son equipos como en el cine, como en la televisión o todos vosotros trabajáis siempre en equipo. Entonces, como el diseño es un proceso donde varios profesionales nos ponemos de acuerdo. Javier Mariscal continúa con su carrera ahora con nuevos proyectos, recalcando siempre la importancia de trabajar en equipo en una materia como es el diseño gráfico. Laura Fernández y Ana Pinedo aún no han acabado sus estudios de danza, pero ya tienen un contrato firmado para actuar con el Ballet Europeo de Londres este verano. Estas dos alumnas de la Escuela de Danza de Burgos creen que esto les va a ayudar a dar un paso más en ese difícil mundo del ballet profesional. Desde niñas sueñan con pisar los escenarios profesionalmente y por fin podrán hacerlo interpretando dos obras de ballet clásico, la Cenicienta y la Bella Durmente. En menos de 15 días cogerán un avión con destino a Londres para unirse al European Ballet. Allí tenemos tres semanas de ensayo, según llegamos las tres primeras son para preparar lo que van a ser la gira y luego del 27 de abril, de momento lo que nos han dicho, el 27 de abril hasta el 4 de junio es cuando empieza la gira que ahí ya es pues todo actuaciones en distintas ciudades de Reino Unido, bueno y por Irlanda y así. Satisfechas por sumar esta experiencia a su currículum y contentas por hacerlo juntas, ambas se han presentado a varias audiciones y comenzarán su carrera profesional de la mano. En un principio nuestro objetivo es hacerlo lo mejor posible para que ya nos vean, porque esto es muy importante en este mundo, que nos vean, porque es como decía antes Ana, muchas veces sin experiencia ya ni siquiera te quieren ver, entonces es como un poco meter la cabeza ya en la compañía y que puedan conocerte como bailarina, como bailas, tu personalidad y a partir de ahí trabajar como lo estamos haciendo hasta ahora para seguir evolucionando y para que vean que hemos hecho buen trabajo. A sus 22 años pueden presumir de haber alcanzado su sueño y ven más cerca la posibilidad de dedicarse a la danza de forma profesional. Gervasio Sánchez es uno de los reporteros gráficos de guerra más conocidos y premiados. Durante años ha estado presente en los más complicados conflictos que ha vivido el mundo. Ahora una exposición en Madrid recoge su trayectoria. Con esa muestra nos despedimos, después llega el informativo. Adiós. Es la banda sonora del horror, el que durante décadas fotografió Gervasio Sánchez. Retrató la atrocidad, la soledad, la barbarie, esa que la mayoría de la gente prefiere no ver, pero que existe. Sus retratos pasaron de ser un trabajo a una pasión, un modo de denunciar y mostrar la crueldad de los conflictos. Intenta mostrar las consecuencias, la vida cotidiana de esa gente en la contienda y se convierte en una fotografía mucho más reflexiva, mucho más poética, que invita a la reflexión, a la introspección y a la crítica y la crueldad y la sinrazón de la contienda, de las guerras. 25 años de trabajo de un apasionado y entregado fotoperiodista que supo inmortalizar el horror con solo darle al botón de su cámara. Vemos las consecuencias recién ocurridas, la explosión de la mina antipersona, con todo el dramatismo que supone en el rostro del hospital. Aquí vemos otra imagen también del mismo año, del año 96, donde está él con las cicatrices. Y por último, ya tres años después, en ese seguimiento que hace del personaje, lo vemos ya después de la intervención de la cirugía estética, con su futura mujer, demuestra la superación de todas esas raíces de la guerra. Se puede casi sentir el dolor en cada pasillo, dolor que él vio y vivió en los Balcanes, en África, en Asia o en América Latina. Imágenes, situaciones que desgraciadamente seguirán repitiéndose mañana en muchos otros lugares.